La historia de la casta Susana En la que esta muchacha Que está en un jardín Privado y va a bañarse Se encuentra con dos ancianos de Israel Es muy importante entender la palabra anciano Porque no simplemente que fueran dos hombres mayores Los ancianos eran una institución de Israel Concretamente la institución Que se dedicaba a impartir la justicia En nombre de Dios Esto eran los ancianos de Israel Y estos le proponen a la mujer Que se acueste con ellos Ella empieza a gritar Ella les dice que no Empiezan a gritar, llega la gente Y ellos dicen Hemos encontrado a esta chica Acostándose con un chico Es una adultera, merece la muerte Y entonces es lo que hemos escuchado En la lectura de hoy Como el Espíritu Santo Inspira al profeta Daniel Para una cosa muy sencilla Y es Para que se haga justicia Y al final de la lectura Hemos escuchado Como se imparte la justicia Según la ley de Moisés Susana es salvada de la muerte Y los ancianos Son condenados a muerte Pero mirad En el Evangelio Encontramos Una situación Que va más allá Porque en la primera lectura Susana era inocente Del pecado que se le acusaba Pero en el Evangelio No dice que la mujer Sea inocente La mujer que aparece En el Evangelio Dice Que traen A una mujer sorprendida En adulterio Los escribas Y los fariseos Le traen a una mujer Sorprendida En adulterio Cuando Jesús Está en el templo Y ellos Ponen a Jesús En esta tesitura Para que imparta justicia Según la ley de Moisés La mujer sorprendida En adulterio Tiene que ser apedreada ¿Tú qué dices? Claro, Jesús Está en un aprieto Él ha estado Predicando El reino de Dios Es verdad que Las bienaventuranzas No aparecen Como tal La lista En el Evangelio De San Juan Bienaventurados Los pobres En el Espíritu Porque Dios Es el reino De los cielos No he venido A llamar a justos Como dice en San Lucas Sino a pecadores No he tenido necesidad De médico los sanos Sino a los enfermos ¿Tú qué dices? Obviamente la intención De estos hombres No es una intención Recta Dice Le preguntaban esto Para comprometerlo Y poderlo acusar Pues mira Jesús va a dar Un salto Y va a mostrar Que la justicia De Dios Se plenifica En la misericordia Que la justicia De Dios Se plenifica Y se realiza Verdaderamente En su misericordia Y hay un detalle Muy importante Porque él dice El que esté sin pecado Que le tire la primera piedra El que puede impartir Esta justicia Que le imparta Dice que empezaron A marcharse Comenzando Por los más viejos Jesús no había dicho Que se marcharan Jesús es el rostro Misericordioso Del Padre El que se acerca A él Experimenta Su misericordia Estos hombres También podían Experimentar La misericordia De Dios Con ellos mismos Porque al no tirar La piedra Están reconociendo Que ellos son pecadores Pero en vez De dejarse Amar por Cristo Se marchan Se alejan de él La soberbia Les impide Acoger la misericordia De Dios Acoger la presencia Misericordiosa De Dios En Jesús Se marchan Y entonces queda Esta escena La mujer Sola En medio Que seguía Allí delante Jesús Y la mujer ¿Dónde están Tus abusadores? Hay un cántico Del Nuevo Testamento Que dice Ahora se estableció La salud Y el poderío Y el reinado De nuestro Dios Y la potestad De su Cristo Porque fue precipitado El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios Día y noche Ellos le vencieron En virtud De la sangre Del Cordero El acusador De nuestros hermanos Es el maligno ¿Dónde están Tus acusadores? El Espíritu Santo Es el paráclito Es el defensor Escuchábamos En el Evangelio De ayer domingo Ahora va a ser Echado fuera El príncipe De este mundo En la presencia De Jesús No hay acusador Dirá Jesús En la última cena Os enviaré Otro paráclito Otro abogado Defensor Pero cuando dice Otro En el fondo En el fondo Está diciendo Que es Él También Si no, no diría Os enviaré otro Jesús es el que Está libre de pecado Él Si quiere Puede tirar La piedra Él Si quiere Puede aplicar La justicia Pero elige En su designio De amor Ejercer Su misericordia Tampoco Yo te condeno Ahora No podemos Quedarnos Con una mirada Superficial De lo que es La misericordia Porque En los contextos Eclesiales En los últimos años Sobre todo Parece ser Que la palabra Misericordia Es una palabra Que consagra Casi El pecado Donde no se puede Reconocer El pecado Mirad Si esta mujer No tuviera un pecado Que merece la muerte Jesús no hubiera ejercido Ninguna misericordia El pecado De esta mujer Es un pecado De muerte Por eso Es tan grande La manifestación Del amor De Dios No porque dice No, no has pecado Tranquila No, no Jesús no dice Tú no has pecado Jesús dice Yo no te condeno Que es distinto Y para que Jesús Pueda decir Yo no te condeno Significa que Yo necesito Reconocer He pecado Porque fijaros Como termina Tampoco yo te condeno Anda Y en adelante No teques más Jesús no quiere dejar A ningún hombre A ninguna mujer Postrado en el pecado Jesús no quiere dejarnos Revolcándonos En el fango Jesús quiere levantarnos Para que andemos En una vida nueva La misericordia De Dios No es Bueno chico Tranquilo Si no puedes hacer Nada más Ánimo Confórmate con esto Confórmate con tu adulterio En este caso No Por eso hay gente En el caso del adulterio Es muy claro Toda la diatriba Que hay En las personas Que se han casado Se divorciaron Se han juntado O se han casado Civilmente Con otra persona Mientras hay un vínculo Que no se ha demostrado Que no sea nulo Que sea nulo Perdón Si puedo acumular No puedo acumular Puedo confesarme No puedo confesarme Es que el problema No está ahí El problema está En reconocer Que estoy viviendo En adulterio Y que la misericordia De Dios Conmigo No es decirme Tranquilo Sigue viviendo En adulterio Jesús no dice esto A la mujer No es que los curas Sean malos O que haya unos Más buenos Que otros Mirad El sacerdote Que en nombre de la iglesia Y en nombre de Dios Le dice a una persona Tranquila Tú comulga Confiésate Ve tal Confiésate Si tienes deseo De arrepentir De transformar tu vida De hacer de tu matrimonio Un matrimonio cristiano Los ojos de Dios De que el adulterio Desaparezca de tu vida Y esto requerirá Un proceso Y requerirá un camino Y las personas Necesitamos A veces tiempo Para entender las cosas Y necesitamos recibir La luz y la fuerza Del Espíritu Santo Para poder dar pasos Y habrá que acompañar Y habrá que escuchar Y habrá que acoger Y habrá que entrar En una relación De oración En una relación De intimidad con Jesús Como la de esta mujer Pero no para decir No te preocupes Que no pasa nada No, no Sino para que Desde el reconocimiento Del propio pecado Podamos escuchar esto Tampoco yo te condeno Anda y en adelante No peques más Para que pueda haber Una absolución En la confesión Tiene que haber Este deseo Lo que se llama El propósito de enmienda En adelante No peques más Si yo voy a confesarme En este pecado O en cualquier otro Y digo No sé Imaginaros Un alcohólico Que le dice Al sacerdote Me confieso De que bebo de más Y me hago daño Y hago daño A mi familia Y el sacerdote le dice ¿Tienes alcohol en casa? Sí Pues Puedes intentar Al menos Tirarlo Cuando vuelvas hoy a casa Ah, no, no, no Que me ha costado mucho dinero Hombre, pero tú tienes Intención de no beber Hombre, yo sé Que voy a beber Bueno, tú sabes Que vas a beber Pero quisieras poner Los medios Es que ya no quiero Hacer nada No me atrevo a luchar Un arrepentimiento Que no desea Que el pecado Desaparezca de su vida No es un arrepentimiento Otra cosa es Que nosotros Seamos pobres Y débiles Y que Vayamos a confesarnos Señor, Señor Sé que voy a volver a caer Pero es distinto Decir Sé que voy a volver a caer Pero te pido, Señor Y creo en tu poder Que tú Me puedes librar De este pecado Y que no quiero Volver a caer Aunque sé que soy débil Y me he confesado Cien mil veces De este pecado Entendemos la diferencia ¿No? Pidamos al Señor Que en esta semana de pasión Y en esta semana santa Al contemplar a Jesús Dando su vida Por nosotros En la cruz Podamos descubrir La grandeza De su misericordia Pero no para manipularla A nuestro antojo Sino para dejar Que Él Con el río De su misericordia Nos renueve Y nos haga caminar En una vida nueva Que así sea